¿Harta de pasar noches frías y sola? ¿Te deprimes viendo las fotos de tu ex siendo feliz en redes sociales? ¿Cansada de ser ignorada y no poder ligar? ¡No busques más! Arca trae para ti estos fantásticos consejos para hacer toda una máster en Tinder. Tu primera foto es la primera impresión. Procura que no sea una selfie. Sé valiente. Sal sola. Y da lo mejor de ti. Muestra un poco de personalidad. No seas tímida. Pon una foto actual. Y pon todas las fotos que Tinder te permite. Agrega una breve reseña sobre ti. Defínete en pocas palabras y sé clara, honesta y escribe lo que buscas. Asegúrate que en los ajustes pongas el rango de distancia para encontrar a alguien. Cuanto más cerca, es más probable que puedas concretar algo. ¿Y qué rangos de edades? Si buscas hombre o mujer. Esto depende totalmente de ti. Ahora puedes comenzar a seleccionar personas. La dinámica es muy sencilla. Desliza la foto a la izquierda si no te gusta. O derecha si te atrae. Es muy fácil. Una persona no puede saber si le diste like a menos que tú le hayas dado like. Cuando esto sucede, es un match. Y ahora pueden comenzar una conversación. Si quieres que algo pase, haz que suceda. Saluda. No pierdes nada. Ahora es un buen momento para conocerse y poder concretar una cita. Piensa en un lugar público por seguridad. Todo depende de ti. Ponte guapa y hazlo. Ponte guapa y hazlo. Ponte guapa y hazlo. Gracias.